Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Bueno, me encontraba viendo un video de Portal Patriota y justo me daba al pie para comentarle una noticia que hace unos días me dejaron en los comentarios. Me dijeron, oye Max, sabes que hay una información que muchos medios no la compartieron, así que yo se las voy a compartir a ustedes. Esta información es sacada de Ovejero Noticias, igualmente acá en la descripción se la voy a dejar para que le den una mirada. Inversión y desarrollo. Magallanes apuesta fuerte a la ampliación de la zona franca de Punta Arena. Les voy a hacer un resumen, ya que el texto es bastante largo, como pueden ver. Dice, se ha destinado un presupuesto de 15.480 millones para la expansión de la zona franca de Punta Arena, marcando un hito en la economía regional y consolidándola como el principal espacio logístico, comercial y de servicio de la Patagonia. El proyecto cuenta con el respaldo del Consejo Regional de Magallanes y del gobernador regional Jorge Félix Añón. El decreto número 275 del Ministerio de Hacienda, modificado en enero del 2023, otorgó al gobernador regional competencias claves para la relación en la concesión, administración y fiscalización de la zona franca, permitiendo a una proyección estratégica de 40 años. La concesionaria, dirigida por Claudio Fischer-Lobb, ha presentado una propuesta para maximizar oportunidades, destacando la incorporación de servicios al amparo de la franquicia. Este enfoque, inspirado en el modelo uruguayo buscando generar encadenamiento productivo, atraer talento, mejorar la calidad de vida de los habitantes, y un estudio de la Sub-D-RE, destaca la creación de empleo formal, el retorno social por la concesión y la dinámica económica generada por la zona franca en Chile. La zona franca de punta arena, plataforma clave para más de 1.100 empresas, busca mantenerse como el principal impulsor de desarrollo económico y social en la Patagonia durante la próxima década. Y como pueden ver acá, Magallanes es pionero en la lucha contra el cambio climático. Al final de este video que vamos a ver ahora, le voy a contar un poquitito más sobre el futuro del sur de Chile. Tenemos importantes novedades en torno a nueva infraestructura en Chile. Así que quédate para que sepas qué es lo que está pasando en el país respecto a obras públicas. Esta es la isla de Chiloé, al sur de Chile. Como sabrán, en esta isla se está construyendo el puente colgante más grande de Chile, Ilatam. Que hará la isla con el continente con un viaducto colgante de 2.600 metros de extensión. Pero no solo este viaducto requerirá de esta imponente infraestructura, sino que además será acompañada de una importante carretera de doble vía que fue pensada para indexar con este megaproyecto. El 12 de diciembre de 2023, el presidente de la República, Gabriel Boric, ratificó la construcción del primer tramo de la vía de Alto Estándar en Chiloé. El proyecto, que se encuentra en proceso de licitación, contempla la construcción de una doble calzada de 109 kilómetros de extensión, así como un segundo puente sobre el río Pudeto y un bypass de un kilómetro en la ciudad de Ancud. La nueva ruta de la isla contará con una inversión de 665 millones de dólares y generará 4.000 puestos de trabajo para su construcción. A mediados de diciembre de 2023, el gobierno dio el vamos al proyecto correspondiente, al desarrollo de una vía alternativa a la actual Ruta 160, en el tramo entre las comunas de San Pedro de la Paz y Coronel, el que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. Entre los beneficios de la iniciativa, destaca el mejoramiento de la conectividad en la región del Bio-Bio. Gracias a la construcción de una ruta de alto estándar, con sistema de pórticos de telepeaje y una velocidad de desplazamiento prevista en 120 kilómetros de velocidad. Hola, hoy día, 21 de diciembre, se publicó el llamado a la licitación de la ruta Piedemonte, acá en la región del Bio-Bio. Es una ruta muy importante, es una ruta que tiene que ayudar en el mediano plazo a resolver la situación vial y de movilidad de donde está San Pedro, donde está Coronel, donde está Lota, en fin, una población muy, muy grande y donde tenemos situaciones viales que fortalecer. Es una obra de más de 400 millones de dólares, así es que esperamos que las empresas estudien este proyecto para recibir una buena cantidad de propuestas. Esta nueva ruta enlazará con el puente industrial que cruza el río Bio-Bio, actualmente en construcción. El puente industrial es una de las obras de infraestructura pública más importantes de la ciudad de Concepción que se hayan hecho este último tiempo, ya que mejorará la conectividad en esta importante y pujante ciudad del sur de Chile. Una excelente noticia para los habitantes de esta región del país. Este es el modelo de teleférico que el gobierno de Chile licitará para su construcción. Contempla tres estaciones, Tobalaba, Parque Metropolitano y Ciudad Empresarial, conectando ambos extremos en 13 minutos, a diferencia de los 45 minutos actuales. El nuevo teleférico de Santiago tendrá capacidad para transportar a 3,000 pasajeros por hora en 122 cabinas, cada una con una capacidad de 10 pasajeros. En este sentido, también se confirmó durante diciembre de 2023 de la reactivación del proyecto de teleférico para la ciudad de Iquique, que comunicará esta ciudad con alto hospicio. Durante diciembre de 2023, en la región de Arica y Parinacota, se ha inaugurado el nuevo punto de posada para helicópteros, ubicado en Caleta Vítor. Esta infraestructura ha sido diseñada para brindar apoyo en evacuaciones y traslados de personas, así como para la vigilancia de pasos fronterizos. Además, servirá como una alternativa de conectividad en caso de que se vea afectada la infraestructura crítica, como caminos y puentes, entre otras estructuras. Les comento que el gobierno anunció una inversión de 100.000 millones de pesos para construir puntos de posada para emergencia. El Ministerio de Obras Públicas construirá 100 de estas plataformas en todo el país para 2026, con un costo de 40.000 millones. A 2030, se completará el plan, totalizando 260 puntos. El Ministro de Obras Públicas y el Ministro de Agricultura destacaron la reducción de un tercio de los siniestros en la época estival y con respecto a 2023, y las afectaciones de sólo un 33% de las hectáreas. El rol de estos puntos es fundamental, es la presencia y acción del Estado en el territorio, particularmente en los lugares más aislados del país, para dar una respuesta rápida y eficaz a la población frente a las emergencias. Bueno, abajo les voy a dejar el link para que puedan leer esta noticia más tranquilos, pero sí, el gobierno anunció la inversión de 100.000 millones de pesos para construir puntos de posadas para emergencias. Lo que les comentaba hoy, el futuro del sur de Chile como exportador del hidrógeno verde, explorando el impacto del tráfico marítimo en el estrecho de Magallanes. Y esto es lo que yo les decía hoy, vamos a ver un resumen. La exploración de los desafíos asociados con la expansión de la industria del hidrógeno verde en la región de Magallanes y el aumento del tráfico marítimo a través del estrecho Magallanes revela un panorama complejo que requiere atención cuidadosa y una planificación integral. La ambición de convertir Chile en líder global en la exportación de hidrógeno verde para el año 2030 presenta oportunidades significativas, pero también plantea importantes desafíos. La falta de una mención explícita de puertos en la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde destaca una brecha importante en la planificación, especialmente cuando la transformación de terminales marítimos como el terminal marítimo Giorgio y el terminal Laredo se perfilan como un componente clave para la expansión de la industria. La ausencia de una Estrategia Nacional Portuaria definida sugiere la posibilidad de que la región termine con múltiples puertos pequeños, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia y el impacto ambiental. La falta de regulaciones y protocolos claro para la construcción de puertos en la región podrían conducir a una especulación territorial y a la falta de consideración del impacto ambiental. La necesidad de reducir emisiones, proteger la biodiversidad marina y garantizar una transición justa para la comunidad local se vuelve crucial en este contexto. Además, la exportación de hidrógeno verde, aunque prometedora desde la perspectiva de la descarbonización, plantea preocupantes sobre las emisiones indirectas asociadas al transporte marítimo a larga distancia. La necesidad de medidas tanto nacionales como internacionales para reducir significativamente estas emisiones es evidente, especialmente en un contexto donde el transporte marítimo ya contribuye sustancialmente a las emisiones globales. En conclusión, el futuro de la región de Magallanes como un UBUD estratégico para la exportación del hidrógeno verde debe abordarse como un enfoque integral. Esto implica la formación de una estrategia portuaria clara, la implementación de medidas ambientales y la consideración de los impactos sociales. Solo a través de una planificación cuidadosa y sostenible se podrán aprovechar las oportunidades económicas sin comprometer la rica biodiversidad y los ecosistemas únicos de la región. La participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones serán especiales para garantizar una transición justa y equitativa hacia una economía del hidrógeno verde en Magallanes. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Esto es un tema que sí o sí hay que abordarlo y empezar a tomar medidas, obviamente. Pero bueno, quiero ver las opiniones de ustedes en los comentarios. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós.